Nos dicen, una empresa de noticias locales vende su suscripción impresa por $9.30 al mes y tiene 2,400 suscriptores. A partir de una encuesta realizada, ellos esperan perder 20 suscriptores por cada incremento de 10 centavos al precio actual de suscripción. ¿Cuál debe ser el cargo mensual por suscripción que debe cobrar la empresa para maximizar el ingreso de las suscripciones de noticias impresas? Pensemos en el ingreso, o mejor dicho, su ganancia, que es el dinero que obtienen. El ingreso y de ingreso es igual al número de suscriptores que tienen, usamos S para suscriptores, por el precio por suscriptor, P. Este va a ser el ingreso. En el enunciado nos dicen que los suscriptores están en función del precio, lo que tiene sentido porque si aumenta el precio entonces habrá menos suscriptores. Y nos dicen que, a partir de una encuesta realizada, ellos esperan perder 20 suscriptores por cada incremento de 10 centavos al precio actual de suscripción, y el precio actual de suscripción es de $9.30. Veamos si podemos escribir el número de suscriptores como una función del precio. Al precio actual tenemos 2,400 suscriptores, pero vamos a perder 20 suscriptores, es decir que restamos 20 suscriptores por cada 10 centavos por arriba de $9.30. Multiplicamos esto por P menos 9 pesos con 30 centavos, lo que nos da el valor absoluto del incremento en el precio por arriba de $9.30. Y si queremos saber cuántos múltiplos de 10 centavos hay por arriba de $9.30, tenemos que dividir esto entre 10 centavos. Esta parte de aquí nos dice cuántos múltiplos de 10 centavos hay por arriba del precio actual, y por cada uno de esos múltiplos vamos a perder 20 suscriptores. Esta es la parte más interesante de este problema, ¿cómo expresamos los suscriptores como una función del precio? Porque una vez que hacemos esto lo sustituimos aquí y podemos calcular el ingreso solamente como una función del precio. Permítanme mostrarles a qué me refiero con esto. Antes de hacerlo vamos a simplificar un poco esta función. Los suscriptores van a ser iguales a 2,400 menos 20 entre 0.10 es igual a 200 menos 200 por P menos $9.30. Distribuimos el 200 y nos queda que los suscriptores son iguales a 2,400 menos 200 P, y menos 200 por menos 9.30 es igual a, veamos, 2 por 9.30 es 18.60, por lo que es igual a 1,860 pesos más 1,860, esto fue menos 200 por menos 9.30. Ahora sumamos esto con esto y nos queda, sumamos 1,000 a 2,000 y queda 3,000, y 860 más 400 es 1,260. Lo sumamos todo, queda igual a 4,260 menos 200 P. Ahora tenemos la fórmula simplificada de los suscriptores como una función del precio. Ahora podemos sustituir esta expresión en lugar de S en la ecuación original. Si lo hacemos queda que el ingreso es igual a, sustituimos S por 4,260 menos 200 P por P, distribuimos esta P y nos queda el ingreso como función del precio, es igual a 4,260 P menos 200 por P cuadrada. El ingreso como función del precio queda como una cuadrática, y me gusta escribir primero los términos de grado mayor, por lo que nos queda que el ingreso es igual a menos 200 P cuadrada más 4,260 P. Es una cuadrática, y es una cuadrática que se abre hacia abajo, y sabemos esto porque el término de segundo grado es negativo, por lo que la gráfica de Y como función de P se ve más o menos así. Si este es el eje Y y este es el eje P, sabemos que la gráfica es una parábola que abre hacia abajo, lo que es bueno porque queremos encontrar el punto máximo. Una parábola que abre hacia abajo tiene un punto máximo, en cambio una parábola que abre hacia arriba tiene un punto mínimo, pero no un punto máximo. Necesitamos encontrar cuál es el precio en este punto máximo, en este precio estará el vértice o punto máximo de este problema. Recordemos cómo podemos encontrar el vértice de una parábola, hay varias formas de hacerlo, pueden encontrar las raíces, pueden encontrar los valores de X que hacen que esta función sea igual a 0, y el vértice se encuentra en medio de ambas raíces. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, es decir, si tenemos algo con la forma Y igual a A por P cuadrada más B por P más C, en lugar de escribir X, Y, UC, Y y P, pues el vértice estará en el negativo del coeficiente B entre 2A, este será el valor de P en donde se encuentra el vértice. El valor de P en este punto es cuando se alcanza el mínimo o el máximo en una parábola, y en este caso será el máximo. ¿A qué es igual menos B? Pues es este valor de acá, menos B es menos 4260, entre A que es menos 200 por 2, lo que es menos 400. ¿A qué es igual esto? Negativo entre negativo es igual a positivo, esto es lo mismo que 426 entre 40. Veamos si podemos simplificarlo. 40 cabe en 426 10 veces y sobra 26, son 10 y 26 cuarentavos, o igual a 10 con 13, veinteavos. Si queremos escribir esto en términos de pesos, ya que nos referimos al precio, tenemos que escribir esto en términos de centésimas, por lo que esto es lo mismo que 10 y multiplicamos el denominador por 5 y el numerador por 5, y queda igual a 10 con 65 centésimas, que es lo mismo que 10 pesos con 65 centavos, y por suerte encontramos esta opción aquí. Otra forma en la que pudimos hacer esto es calcular los valores de P que hacen que el ingreso sea 0, y el valor que se encuentre en medio de estos va a ser el valor del precio en donde se tiene el máximo. Podemos hacer esto al ver la ecuación original y preguntarnos cuáles son los valores de P que hacen que esto sea 0. ¿Qué hace que 4,260 por P menos 200 por P cuadrada sea igual a 0? Vamos a factorizar P, que da P por 4,260 menos 200 P igual a 0, así que cuando P sea igual a 0 esto va a ser igual a 0, lo que tiene sentido porque tenemos ingreso de 0 si no cobramos nada, o cuando 4,260 menos 200 P sea igual a 0. Aquí es cuando no cobramos nada, por lo que no tendremos ingreso, y esto es cuando cobramos tanto que perdemos a todos los suscriptores y no tenemos ingresos. Vamos a despejar P, restamos 4,260 en ambos lados y multiplicamos ambos lados por menos 1 y queda 200 P igual a 4,260. Dividimos ambos lados entre 200 y queda que P es igual a 4,260 entre 200, es este precio de aquí, es el precio en el que perdemos a todos los suscriptores, por lo que el punto máximo se encuentra entre estos dos puntos, a medio camino entre 0 y esto, pues va a ser igual a la mitad de esto, por lo que el punto máximo está en 4,260 entre 400, que es exactamente lo que encontramos antes, es igual a 10 pesos con 65 centavos.